Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh ven a mi Espíritu, oh ven a mi Espíritu, oh ven a mi Espíritu de Dios. Oh ven a mi Espíritu, oh ven a mi Espíritu, oh ven a mi Espíritu de Dios. Y así, queridos hermanos, inspirados en este canto que recoge el texto del Salmo 42, así como la sierva suspira por esas aguas que da solo aquel que da vida eterna, Jesucristo el Señor, hoy, queridos parroquianos, queridos hermanos, vengo ante ustedes para animarles, a exhortarles, a tener nuestra mirada puesta en aquel que ya ha dado la vida por cada uno de nosotros, aquel que vamos a recibir con vítores, con cantos, con honores, con glorias, y que también, pues, el día de su muerte, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, esperanzados en esa fe viva, en esa fuerza que Él nos da, sabemos, pues, que estamos atravesando momentos difíciles, de dificultades, pero, dice Pablo en la Escritura, que la esperanza no defrauda. Y nosotros, pues, como testigos del amor de Dios, de la misericordia infinita de nuestro Padre Dios, en lo personal, doy testimonio de lo que es abandonarse a la voluntad divina. Recuerden, queridos hermanos, que como muchos de ustedes, yo también soy peregrino. Vengo de otra ciudad, de otro país, de otra cultura. Salí huyendo a una situación muy particular en mi país, Venezuela, que ustedes conocen, pero siempre mi esperanza, mi fortaleza estuvo y está centrada en aquel que es camino, verdad y vida. Y abandonándonos a su infinita bondad y misericordia, el Señor ha hecho su obra y nos ha traído hasta aquí, a esta hermosa comunidad de la Parroquia del Sagrado Corazón. Y en una oportunidad, recuerdo, hermanos, que le dije, tengo dos familias, la que está en mi casa y ustedes. Por eso, hermanos, los invito a no desfallecer, a mantener siempre presente que Jesucristo, camino, verdad y vida, está con nosotros. No estamos solos. Me conmueve ver como tantos hermanos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosos, laicos, hemos invadido las redes sociales. Porque si el templo puede estar cerrado, pero no está cerrada la iglesia, ya que tú, ya que yo, ya que todos somos iglesia. Y esa iglesia está hoy día más viva y eficaz, sostenido sobre la roca que es Jesucristo. Por eso, hermanos, pidamos en este tiempo, que ya iniciamos pronto la Semana Mayor, a vivirlo con esperanza, con fe, con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Y que María Santísima, la Madre Fiel, la Madre Buena, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nos sostenga de su mano, nos guíe y nos lleve por caminos de santidad y justicia. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Sigan en paz y en unión del amor de Jesús y de María. Amén.